El Aula de Literatura José Cadalso es una actividad organizada por la Delegación Municipal de Cultura que dirige la concejal Ana Ruiz, que se realiza cada mes desde que se retomó el año pasado, tras más de una década de parón. Durante este tiempo han participado autores como Nieves con Costrina, Marwan o Carmen Posadas y para el próximo 7 de abril está prevista la cita con Juan Eslava Galán. En cuanto a Megan Maswell, la cita es el jueves 17 de marzo a las 7 de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo. Su verdadero nombre es María del Carmen Rodríguez del Álamo y nació en Alemania en 1965, si bien de niña fue a vivir a Madrid. Comenzó en la literatura a raíz de la enfermedad de su hijo que le hizo abandonar el trabajo para cuidarlo, disponiendo así de tiempo para escribir. Su primera obra se titula Te lo dije, publicada en 2009 y desde entonces ha escrito novelas y relatos, todos ellos de temática romántica y varios con contenido erótico. Ha recibido varios premios de novela romántica. Sandra Miró, que es hija de Megan Maswell, llevará a cabo un encuentro con estudiantes el viernes 18 de marzo a las 11 de la mañana. Nacida en Madrid en 1996, Miró adquirió popularidad especialmente entre el público joven por sus novelas Tal y como eres y que podemos perder.